Hola, hablando de tecnologías innecesarias o lanzadas antes de tiempo, me voy por Weyland, tiene muy buena estabilidad, puedo hablar maravillas de él, lo he usado, es espectacular, pero fue lanzado muy prematuramente, hay muchas cosas que aún no se han arreglado como tal, muchos detalles que falta por pulir, errores que puede dar con varios inexistentes que no se han sistendido, otro problema sería la decisión de Canonical para su distribución principal que es Ubuntu, de decidir que todo tenía que ser con Weyland, causando muchos fallos de librería, muchos fallos gráficos y eso ha sido más que todo el problema que hemos visto algunos usuarios del software libre, también está el problema de que quieres utilizar ciertos reproductores a los que estás acostumbrado, que no viene con genome de base y no puedes usarlo porque no hay soporte para Weyland, entonces hacen como, vamos a explicar que una integración forzada, que es algo que no se debería hacer, que se debería dar de forma natural, pero Ubuntu ha apostado por, tristemente, ese tipo de integración, forzando las cosas para que todo el mundo use Weyland. Así es amigo Carlos, pienso como vos, cuánta verdad que dijo este compañero. De esta manera empezamos el cuarto video sobre la CNTI. Antes de comenzar a comparar varios inits en varios sistemas operativos con varios escritorios, que es lo que quedaba por hacer, era el golpe de gracia que quedaba por dar, los voy a invitar y les voy a pedir que me acompañen a leer junto con ustedes un montón de comentarios que tienen que ver con la CNTI, con entropía, con el tema que estamos desarrollando y con nosotros mismos que somos los linuxeros que estamos tras todo este tipo de cambios. Así que va a haber unos minutos de comentarios de compañeros comentados por mí y luego vamos a ir a todas esas comparaciones para que quede claro, 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 de qué depende, si depende de un gestor gráfico, si depende de un init, si depende de un sistema operativo o de qué el tema del desempeño de un sistema operativo linux. Acompáñame a ver los comentarios y en breve vamos a estar entrándole al tema de forma técnica. Dale, seguime. Vamos a ver qué hay en el tablón de mensajes de entropía binaria antes de empezar este video. Bueno, dice FRN5140, saludos entropía, me quedó clarísima la explicación. Hace unos días te conté que andaba en Fedora, pues hace muy pocos días me pasé a Endeavor, que es una distro basada en Arch, que es demasiado cercana a esta. Bueno, para mí es una alegría porque como ya he sabido, yo no apruebo el uso de los productos ni de Canonical ni de Red Hat. Así que que te pases de Fedora a cualquier otra cosa que no sea Ubuntu, a mí me alegra. Eso te lo digo de corazón. Vamos arriba, FRN. Después dice también Edwin Matos, pues desde el video anterior de la CNTI decidí cambiarme a Dewan con SysB y Cinnamon de escritorio. ¿Existe este video? Bueno, acá ya hay un tema más importante que es que esta persona, Edwin, este compañero Edwin, también cambió, no sé desde qué sistema operativo venía, pero se cambió a Dewan que no usa SystemD, usa SysBinit en este caso. Y además se ve que usaba otro escritorio también, ¿no? Y ahora usa Cinnamon, excelente video. Pero me encanta haber influido de esa manera, me encanta que los videos de entropía influyan para bien, porque acá no estamos contra las cosas, sino que estamos explicando qué no utilizar para no transformar tu sistema operativo Linux en una basura, esa es la realidad. Dice también Hernán Sandoval, gran video, Hugo, todo muy claro. Hace algo más de un mes que estoy usando Linux de manera constante. Qué bien, bien ahí Hernán, me parece notable. Primero probé con Manjaro e iba muy bien, pero escuchándolos a Nico y a vos. Nico, un gran también mentor sobre SystemD y sus características. Hace algunos días me decía instalar Locos y va genial. Sí, Locos va genial. Solamente hay que entenderlo un poco a Locos, hay que estudiarlo un poco, entenderlo un poco. Tiene un sitio web lleno de documentación, en videos, en texto. La verdad que Nico lo hizo muy bien eso. Si bien uso computadoras desde la adolescencia, me encanta sentir otra vez que no sé nada. Eso es fundamental. A mí me pasa todo el tiempo con Linux cada vez que haga algún cambio grande, así que felicito eso Hernán. Y leyendo mucho y viendo sus videos estoy aprendiendo un montón. Me encanta, me encanta, me encanta. La verdad, notable. Te metiste a usar un Linux complicado, pero notable a la vez. Un Linux liviano, un Linux que está bien optimizado, un Linux que se puede utilizar para un montón de propósitos. Te felicito y seguí por ahí. Dale, dale de punta Hernán. Después Leandro Manuel, me suscribo solamente porque es la primera vez que veo un video tuyo y hablas con las verdades sin pelos en la lengua. Suficiente. Bueno, gracias Leandro primero que nada y sí, tenés razón. Eso de hablar sin pelos en la lengua ha costado. Ha costado más de una vez que gente se fuera del canal, que gente se enemistara con el proyecto Entropía, que gente viniera, que gente se quedara para toda la vida acá. Todo bien con eso. Hay que decir las cosas tal como son. Yo soy una persona que siempre, 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 siempre es honesta. Porque hace mucho tiempo ya entendí que lo que se piensa, lo que se dice, lo que se siente, y lo que se hace, todo tiene que ser lo mismo. Así que gracias por reconocerlo Leandro, gracias por la suscripción, gracias por tus palabras. Dice, séptimo día. No sabía la diferencia entre System Day y Sivinit. Bueno, bienvenido, bienvenido. Y buena imagen de cuenta tenés ahí. En lo personal uso una mini PC porque consume 20 watts, sí, como el Nikko, más o menos. El Nikko no usa una mini PC, pero sí tiene un consumo muy bajo en todas sus instalaciones y en todo lo que usa. Y lo tengo encendido 24-7. De lo bien que haces, porque si no vas a pagar un montón en la tarifa de consumo de energía eléctrica, ¿verdad? Muy bien, séptimo día. Gracias por el comentario. Conrado Gabriel Codía. Bueno, Conrado, primero que nada, gracias, loco. Antes de leerte, gracias, sos un capo. Siempre estás dejando comentarios recontrapositivos y ayudando al canal. Pasó Pulgareador Serial. Me encantó esa de Pulgareador Serial. Todo arriba, como es debido. Muchas gracias, Conrado, de vuelta. Gran video, ayuda mucho a ver por qué hay reticencias. Consisten de... Sí, esa es la idea. Mostrar eso, porque mucha gente está diciendo que Sistende es lo mejor, que Sistende es que no sé qué. Está. Acá nosotros te presentamos esto. Después, la gente si quiere usar Sistende, está perfecto que lo haga. Por lo menos ahora ya sabe lo que es Sistende. El que no sabía y miró este video ya sabe. Gracias, Udito, por bajar a explicarle a los sonsos en su lenguaje. No, acá sí algún sonso soy yo, el único sonso que puede llegar a ver acá. No, no, para nada. Y obvio, con humor lo que ayuda mucho. Sí, es verdad, eso te lo tomo. Eso sí, el humor siempre debe estar. Al principio supuse que la CNTI se refería a no tiene ni idea, y en parte sí. Pero sí, me hiciste reir ahí. Pero a lo largo del video comprendí un poco más. Aunque sí, no tiene ni idea. Ja, ja, ja. Sí, claro que no tiene ni idea. La gente no tiene ni idea hasta que empieza a tenerla. Entonces ahí es cuando realmente puede optar. Vamos con Leo Darío. Hola, se dice que Sistende fue adoptado masivamente porque automatiza muchas funcionalidades. Eso es verdad. E interacciones con procesos facilitándoles el trabajo a los desarrolladores en general. No sé. Eso de desfalicilizar el trabajo, eso me parece sanata. Cualquier cosa facilita el trabajo. Cualquier herramienta que funcione bien. ¿Qué tan cierto será eso? Bueno, eso para mí no es cierto. Eso último. Lo demás puede ser. ¿Y de ser así no deberían seguir ese rumbo trocinit también? No. Porque Linux es una comunidad plural. Nadie debe seguir el mismo rumbo que otro. Tienen que haber Linuxes distintos entre sí para que nosotros tengamos realmente posibilidad de elección. No todos queremos lo mismo. Postdata. Uso Locos en las máquinas de mi empresa. Muy bien. Claro que va muy bien. Es un muy buen sistema. Es sencillo. Ni bien no instalada. Ya funciona. Está bien optimizado. Consume muy poco hardware. Lo único que hay que entenderlo. Hay que entenderlo a Locos porque puede ser un poco difícil de usar al principio. Pero una vez que le agarras la mano se puede transformar perfectamente, igual que cualquier otro Linux, en tu sistema de uso diario. Vamos a ver, Javier. Siga, profe, con este tipo de videos que nos hacen cuestionar el status quo. Me alegra, Javier, que pienses así. Y me alegra que produzcan esto, esos videos. Aclaro que comparto mi apoyo a la filosofía IUNIC. Yo también. Solo voy a preguntar basado en ciertos resultados. Mi inquietud surge de hacer un PSTRI. PSTRI, claro. Él está haciendo un PSTRI volcándolo a un archivo de texto en un Archilinux con I3WM en vacío. El cual arrojó un total de 36 procesos. Sí, claro. Porque I3WM es una interfaz muy liviana. Aclaro, para quien no lo sabe, que Archus Assistant D está muy bien. En este número se incluyen los procesos de la terminal y el tuneador de ventanas PICOM. Bueno, ahí PICOM no sé qué es. Eso sí que no sé lo que es. Artix más Desktop con RC, con OpenRC será, ¿no? Levantó 68 procesos contra 104 de Ubuntu con SISTENDE. Claro, un 35% o menos. Me gusta mucho lo que hizo Javier, que se tomó el... No digo la molestia, porque no debe haber sido una molestia para él. Debe haber sido un placer, igual que para mí leerlo. Haber hecho una cosa así. Se tomó el tiempo para hacer esto de forma muy profesional. Archus Assistant D levantó 36 procesos contra 104 de Ubuntu, que sigue siendo un disparate. Fíjense que Artix Desktop, como dice él, con RC levantó 68, pero con SISTENDE 36, ¿no? Contra 104. Cualquiera de las dos comparaciones es un disparate de poco respecto al disparate de mucho, que es Ubuntu, que hace Ubuntu. Artix más I3WM con SISTENDE 36 contra 68 de Artix Desktop con RC es un 47% menos de procesos. Así que mi duda es, ¿qué tanto depende de SISTENDE la cantidad de procesos? ¿Tendrá más incidencia la distro más la interfaz de usuario? Salud cordial. Todo tiene que ver, Javier. Lo vamos a demostrar en este video. SISTENDE tiene muchísimo que ver, quizás... Bueno, no el que más tiene que ver, pero es uno de los que más tiene que ver en todo esto. También el escritorio, no es lo mismo Plasma, Unity. Escritorio es así, yo qué sé, Ubuntu o... No es lo mismo un escritorio como Genome que un escritorio como XFCE, por ejemplo. O sea que eso sí tiene que ver. También tiene que ver el INIT y lo vamos a demostrar. Se trata de mostrar y demostrar. Ya lo vas a ver. Y esperamos, con toda esa capacidad que vos tenés, de esa prolijidad con la que planteaste las cosas, esperamos convencerte con la misma, con la misma prolijidad en este video. Joel, ojo él. Hola, muy bueno el video. Hay videos donde se demuestra que SISTENDE es el más lento de todos los INIT. Sí señor, también los vi. Pero creo que no es justo comparar a Ubuntu, versión Unity, o sea uno de los escritorios más pesados con muchas dependencias, con un Artic en su versión XFCE, que es considerado ligero. Pero Locos lo usa por eso. Bueno, hasta ahí, ahora paro. Tenés razón, Joel, tenés razón por eso mismo. Y gracias a vos, en parte, hay muchos minutos de este video que están realizados gracias a lo que vos acabas de decir. Tenés razón. Yo no me di cuenta de eso. Yo agarré a Ubuntu porque todo el mundo sabe que a mí no me gusta Ubuntu. Entonces dije, vamos a darle participación incluso a este sistema operativo para que se ganen las cosas. Después me di cuenta que era demasiado pesado como para compararlo contra un Artics, contra un Arch. Tenés razón, pero en este video se viene mucho para que veas que todo eso que puede llegar a ser muy injusto, ahora va a quedar todo aclarado. Para ser más imparcial, tenés razón. Creo que se debió usar K-Ubuntu, que de hecho está mal K-Ubuntu porque K es K-D, no es plasma. Tendría que ser P-Ubuntu, P-Ubuntu. Pero además también está mal porque es un escritorio de nada más. Yo qué sé, todas esas cosas que hace Ubuntu de ponerle letras adelante de su nombre, la verdad me parece una aberración. Versus Artics. Por cierto, yo uso Artics K-D. Está confirmado que si existe una versión de Genome sin System Day, claro, yo la instalé y la probé. Me parece que lo han adaptado a OpenRC. Sí, claro, la gente de Gentoo. En Artics y Boy se puede instalar dicha versión. No sabía que en Boy se podía y está bastante actualizada. Es verdad y funciona bastante bien, mal que me pese. Salud de Panamá. Vamos arriba, me haces acordar al tema de Van Halen, Panamá. Vamos con el siguiente compañero, que es Flavio. Matase el proceso de System Day, muere todo. Bueno, sí y no. Ahora lo voy a explicar. Init 1 no puede morir. Sí y no. Kill 1 nunca muere. Está protegido por el kernel. Sí y no. Este compañero creo que se refiere a System Day. Si vos querés matar el Process ID 1, o sea, el Init en System Day, no muere. Directamente no te presta atención el sistema. Vos pones Sudokill 1 y no pasa absolutamente nada. Ahora, en OpenRC sí, se cae todo. No sé si eso está bien o está mal, pero es así. Vamos con el siguiente, Daniel. PS3, 63 líneas en Locos XFCE. Bueno, muy bien. Vamos a mantenerlo en mente porque hay una tabla de comparaciones contra muchos escritorios y con varios. Y vamos a ver en qué lugar puede ser que quede el Locos de Nico XFCE. Si es que no le hiciste nada, Daniel, no lo sé. Porque cuando el usuario toma un sistema operativo, lo lógico es que empiece a configurarlo como a él le parece, o como a ella le parece. Y que le empiecen a agregar cosas y a suprimir cosas. Entonces ahí ya cambia el número de procesos que muestra PS3. Pero si está como salido de fábrica, digamos, salido de la fábrica del Nico, 63 está muy bien para mí. A ver, Ángel Castro, Ángel Castro también. Muchas gracias por dejar siempre buenos comentarios. Eso es lo primero que tengo que decir. Gracias por tu confianza, Ángel. Siempre son bienvenidos tus comentarios. Gracias por tu gran trabajo con tu canal que lleva a las personas a reflexionar sobre el despilfarro de recursos que nos lleva a la industria actualmente. Es cierto y de eso se encargó de hablar Miguel también, el compañero Miguel. Por ello, el proyecto Locos de Nico está importante con su trabajo. Nico ha trascendido y ha iniciado una lucha contracorriente contra la obsolescencia programada. Tenés razón, tenés razón, Ángel. Gracias a él, muchas personas de pocos recursos podrán poder tener acceso a la educación. Nico hace labor social con su trabajo, también es verdad. Y ojalá la comunidad siga creciendo para apoyarlo. Acá en Entropía lo apoyamos siempre, lo apoyamos desde el día uno. De hecho, hay una amistad con Nico. Nos sentimos identificados con todo esto que vos dijiste. Entropía también hace lo mismo. Él lo hace desde un lugar más preciso y más técnico. Nosotros lo hacemos más de un lado más general. Saludos desde Perú, estimado Hugo. Vamos arriba a Perú y vamos arriba a vos, Ángel. Y gracias por tus mensajes de ahora y de siempre. Tenemos a Metzengerstein. ¿Cómo me cuesta pronunciar eso? Eso es un cuento de Edgar Allan Poe. Un gran maestro. A mí me encanta Allan Poe. Me encanta realmente. Lo leo desde que soy pequeño. Me parece un tremendo escritor. Tremendo video, dice el amigo. Gran intro de Miguel. Es verdad. Miguel es una referencia. Escuchar hablar a Miguel es aprender. Genial explicación sobre cómo el marketing invade hasta el software libre. Es cierto, es cierto. Eso es muy importante, Sábado. Y tremenda explicación. No hubo solo problemas de Sistende. Gracias por tu esfuerzo. La verdad que el esfuerzo es, hacer ese esfuerzo es un placer. Y más teniéndote a vos como compañero y más con este tipo de comentarios. Y gracias por moderar también en Entropía Binaria, igual que Miguel, igual que todo el equipo de moderación. Tenemos también, bueno, este señor, voy a hacer un pequeño paréntesis, un capo. Este señor es un capo. Le voy a decir a este señor, a Pizarro, que es un gran escritor y que es un gran conocedor. Primero que nada. Ahora, él sabe por qué le digo esto. Ahora vamos con lo siguiente. Creo que hay una sustancial diferencia entre las tecnologías invasivas que tú quieres usar. Pero que lo que hacen es invadir el cómo las usas, tu intimidad, adaptos, hábitos de uso. Él, miren qué interesante. Él dentro de las tecnologías innecesarias encontró lo que para mí es un sub-tema, que es las nuevas tecnologías invasivas, ¿no? Que tú no quieres usar porque no existe esa necesidad. Pero te es impuesto su uso a la fuerza, o sea, lo que hace Canónica todo el tiempo. Ya que te las hacen innecesariamente obligatorias para realizar otras funciones, aparte de generarte un innecesario coste en medios, dispositivos y tarifa. Bueno, eso lo hace Microsoft también. Por eso pongo como ejemplo el pedir una cita médica con la administración, que aunque estés en el propio consultorio o ventanilla, te obligan a pedir cita telefónica o vía web en vez de presencialmente. Esto pasa muchas veces cuando querés comprar algo. Vas a comprar algo y te dicen, no, solo web. Pero está ahí el producto que yo quiero. Lo estoy señalando, sí, no, no, pero pedilo ahora desde el celular y yo te lo puedo vender. Si no, no. Es como, eso son nuevas tecnologías estúpidas, perdonando la expresión. Otra tecnología impositiva, miren ahí como él se expresa de otra manera, ahí también, ahí habla de imposición. Es la imposición de usar un cajero automático en el exterior de la sucursal bancaria para hacer un trámite bancario como un pago, un cobro o una retirada de dinero de tu cuenta. Cuando la sucursal está abierta en su horario de apertura. Tienes razón. Este está haciendo un gran problema en España con la gente mayor que no se manejan bien con las pantallas, totalmente de acuerdo contigo, Pizarro. Que directamente les falla la vista o no tienen claro qué tienen que hacer y cómo y no pueden consultar a un empleado. Es verdad. O a los que son como yo, o a veces se les acerca a alguno y los quiere ayudar y los termina estafando también. Ese es un peligro. O a los que son como yo, que dicen que si pago comisiones bancarias quiero que el banco me asesore. Está perfecto también. Poder consultar y que con mis comisiones contraten y paguen empleados a los de consultar. Brillante. 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 No tengo otras palabras. La verdad, muchas gracias por tu comentario. Totalmente acertado todo lo que estás diciendo. Tenemos también a Lucas Inés. Hola profe, estuve mirando tu contenido y vale oro. Pero tengo una pregunta que nada que ver con el video. Vi que para Windows recomendabas Casperky como antivirus pero que lo dejaste al ver que te pide sí o sí una cuenta. Bueno, de Pandadome o 360, que son los dos que recomendabas, ¿cuál decidiste usar desde entonces? Valoro mucho tu opinión sobre eso. Aún así tengo pensado probar ambas. Pero tu opinión me da mucha confianza. Mirá, Lucas. Para mí sigue siendo el mejor Casperky, pero desde hace muchos años. Yo hace 15 años que digo que Casperky es el mejor. Y el segundo, Norton. El problema es que Norton no tiene versión gratuita y tiene que ponerse la pila con eso. Pero eso es otro tema. Te diría Panda porque me parece medio berreta el 360 Total Security. Te lo digo así. Ahora, los tres son buenos antivirus detectando. Yo los instalé en un montón de equipos. Ninguno de mis clientes tuvo ningún problema nunca con ninguno de los tres. Yo sé que eso no es suficiente. Si querés, anda a Total Hub o anda a las páginas que hacen análisis de antiviruses. Aunque yo no estoy de acuerdo con los resultados que arrojan en algunos casos. En algunos sí, en otros no. Pero bueno, sin ser Casperky, te recomiendo Panda primero y 360 después. Pero si podés andar por Casperky, poné tu cuenta y una vez por año acordarte de renovar la suscripción que es gratuito y ya está. A mí no me gusta eso y no lo uso y chao. Pero no es suficiente esa objeción como para no usarlo más. Eso porque yo soy así, porque soy medio loquito y las cosas me gustan de otra manera. Y esto quiere decir que terminamos con esos comentarios. Hay muchos comentarios que a partir de la fecha de la cual yo tomé estos comentarios se han generado más. Perdón si no seleccioné otros. Pero quería compartir por lo menos algunos con todos ustedes para que vean que el video de las NTI, el número 3, levantó mucha polvarea. Y muy buena polvarea además. Continuemos con el video y muchas gracias a todos por comentar. Mirá vos lo que es la maravilla de Linux. Tengo cuatro máquinas virtuales abiertas, más la cámara desde la cual te estoy hablando, desde la cual me estoy mostrando. Mirá lo que es el consumo. Mirá esto, qué maravilla. La CPU al 50%, memoria me quedan todavía 3 o 4 gigas más. Un lujo. Esto solamente se consigue con Linux. Más allá de eso, ¿para qué te estoy mostrando esto? Para que veas lo siguiente. Hice comparaciones entre sistemas operativos basados en System D entre sí. Por ejemplo, OpenSUSE, en este caso. Ubuntu Unity, en este caso. Ubuntu con Ice WM, en este otro. Y Ubuntu con Cinnamon, también está Ubuntu Mate, pero no lo puedo abrir acá. Hay otros Ubuntus. Y hay otro al cual le instalé varios escritorios más clásicos, Genome y todo lo demás, para poder compararlos contra todos estos que están acá, que te los voy a mostrar ampliando esta máquina virtual porque si no no te vas a dar cuenta de nada. Mirá. Todos estos escritorios que están aquí, aquí abajo, se los instalé a OpenSUSE. System D contra System D, primero que nada. Además de eso, escritorio contra escritorio, en un sistema y en otro. Y la frutillita de la torta, todo comparado contra Artics OpenRC. Entonces, vas a ver esto, ya me fruto las manos porque esto me encanta, esto me encanta. Vamos a ver todo eso. No te voy a poder mostrar en tiempo real todo esto porque sería un disparate. Tendría que tener un equipo mucho más potente, tendría que tener mucho más tiempo, mucho más organización y gente que me ayude y demás. Bueno, de todas maneras yo sé que hay confianza entre las personas que miran los videos de Entropía y esta persona que habla. No es necesario andar tampoco demostrando todo al detalle y lo demás. Yo te soy sincero, te soy honesto. Hice todas esas comparaciones, te las voy a dejar al pie del video en algunos casos para que vos te las puedas bajar y puedas examinarlas por vos mismo. Pero más allá de todo, vamos a ver una gráfica y vamos a comparar. ¿Quién levanta más procesos? ¿Bajo qué escritorio? ¿Qué sistema operativo? ¿Y qué INIT? ¡Vamos allá! Muy bien. Antes que nada, te voy a explicar cómo funciona esto. Si vos te fijás acá, en esta columna va a estar todo lo correspondiente a Artics. Bajo X11, Init OpenRC. En esta columna, todo lo correspondiente a OpenSUSE, también X11, bajo SystemD. Y en esta columna, todo lo correspondiente a Ubuntu sobre Wayland. Aunque en algún momento yo tuve que hacer alguna comparación entre Ubuntu X11 con los demás. Pero generalmente todo va a estar basado en Ubuntu, Wayland y SystemD. ¿Está bien? Acá están los escritorios Cinnamon, Genome, IceWM. En el caso de Genome lo pude instalar en Artics también para probarlo, para efectuar mediciones. Todos estos escritorios fueron instalados en Artics, en OpenSUSE y en Ubuntu. Y vamos a ver los resultados del PS3 en cada caso. Vamos a empezar ahora mismo. Mirá, te muestro. Lo primero es Cinnamon. Fíjate, entre sistemas operativos basados en SystemD, el que salió más favorecido fue Ubuntu. Ubuntu fue más eficiente que OpenSUSE al levantar Cinnamon bajo SystemD y Wayland. Aunque en este caso la medición se hizo con sistemas en vivo. En este caso fue un Linux Live, un Ubuntu Live contra un OpenSUSE instalado que yo uso a menudo. Ahora no lo uso tanto, pero es el OpenSUSE que estaba utilizando hasta el año pasado. Que yo lo sigo actualizando y sigo haciéndole pruebas. Así que en ese caso la combinación Ubuntu, Wayland, SystemD generó un PS3 con menor cantidad de procesos que OpenSUSE X11 SystemD. Está siete procesos menos. Ahora fíjate acá, 90. En este caso Artix con X11 y con OpenRC es ampliamente superior a los dos. Es mejor que Ubuntu y bastante mejor que OpenSUSE. Vamos a la segunda medición que fue Genome, que es el estandarte de Ubuntu, el que tendría que funcionar mejor. Mirá esto. Vos fíjate primero que nada, antes de mirar acá, fíjate esto. OpenSUSE levanta Genome con 93 procesos cuando Ubuntu lo hace con 100. Acá estamos siempre hablando de Wayland, ¿verdad? Salvo que yo te explique lo contrario, salvo que te diga lo contrario. En este caso es Wayland System de Ubuntu, Genome levanta en 100. Y lo probé con X11 y era peor todavía, eran 118. O sea que Ubuntu no gestiona correctamente a X11 en este caso, ¿está? Pero seguimos teniendo una ventaja clara en Artix bajo OpenRC y X11, una menor cantidad de procesos con PS3, que OpenSUSE, que es una distribución muy cuidada, y que Ubuntu, que ya sabemos lo que es, ¿verdad? Vamos a la siguiente, IWM, que es un entorno gráfico muy liviano. Mirá esto. Ya empezamos en 42 procesos en OpenRC en Artix, ya es muy poquito, ¿verdad? 64 en OpenSUSE y 71 en Ubuntu. En este caso, el único caso en el cual Ubuntu lleva la delantera, hasta ahora, con Wayland y demás, es en el caso de Cinnamon, ¿está? Porque después acá es mejor OpenSUSE, levantando Genome es mejor OpenSUSE, levantando IWM es mejor OpenSUSE también. Y estamos hablando de Sistende versus Sistende, la única diferencia es X11 y Wayland, ¿está? Acá en estos casos. Pero esto es un disparate de menos. Realmente es casi la mitad de los procesos que levanta Ubuntu en IWM, el tema de Artix, y es bastante menos, no sé, un 30% o un 20% menos, o por ahí, de lo que levanta OpenSUSE. Entonces, sigue siendo ampliamente mejor Artix, en este caso, que es un sistema no Sistende. Vamos a ver a LXDE. Levanta 72 procesos en Artix y 77 en OpenSUSE, y ahí están parejos, 92 en Ubuntu bajo Wayland. Esto es bastante superior. En este caso están bastante bien los dos, están bastante parejos, pero sigue siendo Sistende más pesado. Es decir, el que mayor consumo presenta a nivel de carga de hardware y de procesos a manejar por el sistema operativo. Vamos a ver a LXQT. Mirá esto. Esto también es un entorno bastante liviano. 76 procesos, el PS3 de Artix X11 OpenRC, contra 80 de Sistende X11 OpenSUSE. Esto está bastante bien en los dos casos. Igual, Sistende sigue siendo el que levanta más procesos, para que quede muy claro. Y acá 97. Siempre Ubuntu se aleja bastante más. Ubuntu es siempre más ineficiente. Repito, el único caso en el cual Ubuntu fue más eficiente que OpenSUSE, pero no que Artix, fue el primero en Cinnamon. O sea que podemos decir que, por ahora, OpenRC las lleva ganando todas. Mirá que este Artix, es un Artix que yo uso todos los días, es este que ves acá ahora. No es un Artix recién instaladito, que no tiene nada. No, tiene de todo. Yo le hago experimentos de todo tipo. Es más, hay cosas que me han quedado mal y tengo que corregirlas. Mirá que no te estoy haciendo ningún tipo de trampa. Vamos a ver a Mate, el escritorio Mate. Entonces, acá tenemos, entre los dos sistemas que utilizan Sistende, salvo que la diferencia es Wayland en Ubuntu, tenemos que 86 procesos levanta OpenSUSE contra 84 de Ubuntu. Acá es un poquitito más eficiente Ubuntu. Recordemos que la medición se hizo con sistemas en vivo. Este es un sistema OpenSUSE en serio, y este es, las partes verdes que se ven acá, fueron tomadas de un sistema Live, las partes en blanco de un sistema operativo Ubuntu instalado. Y lo que dice, lo que está acá en amarillo, es porque el dato se obtuvo de X11, o sea, en este caso fue Wayland, pero también dice que sí, que este mismo dato en X11 asciende a esta cifra que está acá. Espero que se esté entendiendo porque es medio complejo. Estamos haciendo una medición bastante compleja. Todavía, Artix ganó la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Todas están siendo a favor de Artix porque utiliza un init que no es Sistende. Vamos a ver OpenBox. OpenBox tenemos, fíjate que entre OpenSUSE y Artix en algunos casos está bastante parejo. 87 contra 93 nos pasa un escándalo. Acá sí es un disparate. Ahí WM es un disparate. OpenSUSE levanta mucho, mayor cantidad de procesos, ¿no? Pero 72, 77 en LXTE tampoco va a ser un drama. LXQT 76, 80. Lo que te quiero decir es que OpenSUSE X11 es más fluido, es mejor que OpenSUSE Wayland probablemente, ¿está? O que por lo menos que Ubuntu Wayland. Tenemos una cantidad exorbitante de procesos acá para OpenBox. Mientras que son 62, de vuelta, OpenRC es más eficiente que Sistende. Pero Sistende no se queda muy atrás acá con OpenSUSE, ¿verdad? Lo que sí es abrumador a mayoría es lo de Wayland en Ubuntu. Acá son 95 procesos contra 67 y 62. Esto es un disparate. Vamos a saltearnos a Plasma y vamos a ir a XFCE. Ahora vas a ver por qué. XFCE tenemos 80 procesos levantados por OpenRC, 90 levantados por Sistende en OpenSUSE. 10 procesos es, para mí es significativo. Tampoco es un disparate. Acá tenemos 110. Si vos comparás todo contra OpenRC, es todo peor. Es todo, en ningún momento hay ningún valor, ni de OpenSUSE X11, ni de Ubuntu Wayland, ni de un sistema live, ni de un sistema instalado, ni nada, que supere a lo que hace OpenRC. Vamos a ver a Plasma. Y esto es algo que yo siempre dije. El único momento en el cual fue más eficiente OpenSUSE, Sistende, fue acá. ¿Por qué? Porque OpenSUSE cuida muchísimo todo lo que tiene que ver con el escritorio Plasma. Plasma es como el estandarte de OpenSUSE. OpenSUSE es una distribución orientada a los aspectos gráficos, pero también es una distribución bastante optimizada, si hablamos de ese tipo de distribuciones Linux. Entonces, el único momento en el cual OpenRC fue inferior, fue cuando gestionó Plasma. Pero son dos procesos más, nada más. Mientras Ubuntu sigue siendo un disparate, y dice, el dato corresponde a Plasma sobre X11, no sobre Wayland. Acá, yo no pude obtener el dato de Wayland en Plasma con Ubuntu. No pude, sinceramente. No lo pude hacer arrancar. ¿Está? Pero para que vos veas, siendo con X11 o siendo con Wayland, Ubuntu es siempre peor. No hay una en donde sea mejor. Si comparas Artics, X11, OpenRC contra Ubuntu, Wayland, Sistende, no gana nunca Ubuntu. Jamás es mejor. Y si lo comparas contra otro sistema que utiliza el Sistende y X11, en algún caso puede ser que dé un mejor desempeño. Por ejemplo, acá en Cinnamon, no veo otro. Siempre son mayores las cifras. Acá también, Cinnamon y Mate. Acá son siete procesos menos que genera Ubuntu y acá son dos. Todo lo demás es peor. Y no te olvides que lo que está en verde es un sistema Live. O sea, no es un Ubuntu al cual se le da palo. Es un Ubuntu que se arrancó así como viene de fábrica y está. ¿Por qué? Porque no pude hacer otra cosa. Hice todo lo mejor que pude. Vos guiate por lo que está en blanco, más que nada, que es lo que es la comparación más justa. Lo que está coloreado en verde, en amarillo y en rosado es porque se obtuvo de otra manera. De esta manera te estoy demostrando que no solamente Wayland ejerce un peso encima de las cosas, sino que Ubuntu también, sino que SystemD también. Si yo me tuviera que quedar con un sistema que utilizara SystemD, utilizaría OpenSUSE y no Ubuntu. Eso es lo que a mí me... Es lo que yo saco de esto. Si hay otra persona que me muestra esto, yo digo, sí, es lógico. Ubuntu es mucho más pesado y utiliza Wayland nada más por defecto. Pero si me dan a elegir y me amplían el rango, me quedo con Artix, obviamente. ¿Está bien? Artix está basado en Arch. Arch es un sistema operativo que le da vida a un montón de Linuxes de la vuelta. O sea, no podemos decir que Artix después no es compatible y no sé qué. Hacen un gran trabajo reempaquetando y compatibilizando la gente de Artix cada cosita para que funcione bien. Casi todo lo que funciona o todo lo que funciona bien en Arch, también funciona bien en Artix. Por eso te digo, hay muchos Linuxes, somos muchos Linuxeros, mezclados con usuarios de Linux, mezclados con gente que usa Windows y no tiene más remedio que usar Linux en algún caso por algún motivo, mezclado con programadores. Bueno, pero la aposta está acá en los datos, ¿está bien? Así que por acá te dejo esto y te voy a explicar también por qué las NTI no son IACNI. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.